En ocasión del Tercer Congreso de Nuevas Fronteras de la Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas, evento organizado por la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, CPI, tenemos el enorme placer de contar con la participación de la profesora Susi Bellonol. Susi nació en la Patagonia Argentina, es abogada y contadora por la Universidad de Buenos Aires, posee un máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado 2011-2012. Actualmente cursa sus estudios postdoctorales en dicha universidad. Este año recibió el premio James Sagerstrom 2023 de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen y el reconocimiento de su trayectoria en investigación por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en su primera edición 2023. Y lo más importante a resaltar es que Susi es una maravillosa persona, muy cálida y extremadamente generosa, me tomo atreviendo de mencionarlo aquí porque realmente es de esta forma, y en nombre del Centro de Propiedad Intelectual de la Austral y de la ELAPI, le quiero agradecer nuevamente su aceptación a participar en esta entrevista, que forma parte de un segmento especial del Congreso dedicado a las mujeres y la propiedad intelectual, destacando así el trabajo de mujeres que son referentes en esta área y celebrando el trabajo de tantas otras. Así que Susi, muy bienvenida y estoy encantada de poder conversar esta tarde contigo. Bueno, gracias Silvina, alumna de Universidad de Salamanca, capítulo República Oriental del Uruguay, y gracias en vos, agradezco a ELAPI y al Centro de Propiedad Intelectual, no solamente por la entrevista, sino por este tercer congreso que todos estamos anhelando, anhelando después del éxito del primero y el segundo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y arrancamos entonces con una primera pregunta, que está enfocada en tu experiencia profesional y personal, consultarte a qué desafíos o retos te has debido enfrentar para lograr esta carrera tan sólida y destacada. Bueno, eso de carrera, tus adjetivos no estoy tan segura, pero bueno, por lo menos la carrera a la que a los sesenta y pico de años he llegado. Yo siempre digo que uno cuenta cómo le fue a uno, ¿no? Y qué cosas le pasaron. Y creo que el desafío más grande es el de la cotidianeidad, el de planear y después ejecutar aquello día a día, ¿no? Y para hacerlo día a día uno necesita un esfuerzo de voluntad bastante importante, a veces uno se decae. Y creo que esa planificación siempre en mí tuvo que ver con tratar de que el servicio profesional que se prestara fuera un servicio de calidad superior, digamos. Tratar de lograr siempre la excelencia. Y para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, poder reflexionar para hacerse una idea propia y después poder defenderla. Y en base a eso, todos los días es poner un ladrillo para hacer un edificio profesional, personal, más o menos sustentable. Excelente, muchas gracias. ¿Y crees que actualmente existen dificultades particulares a las que se enfrentan las mujeres cuando pretenden desarrollar sus emprendimientos, también sus carreras profesionales, comercializar, exportar sus trabajos? Y mira, el año pasado, una revista chilena en línea, Lawyer LWYR, me hizo una entrevista para el Día de la Mujer. Y ellos le pusieron nombre y apellido a lo que acabas de mencionar. Y hablaron del techo de cristal. Y entonces yo les recordaba, y creo que es la definición de lo que estás diciendo, no solo las dificultades en general, que hay muchas, sino unas muy importantes, que son aquellas limitaciones veladas que existen para que las mujeres accedan a los cargos de dirección más importantes, a las más altas posiciones de las organizaciones. Creo que ese techo sigue existiendo a distintos niveles. La historia del trabajo de las mujeres es que siempre la mujer realizó trabajos no demasiado cualificados y los derechos del trabajo de las mujeres recién se hicieron efectivos en el siglo pasado, en el siglo XX. Y entonces todavía tenemos que seguir luchando por eso. En mi trabajo personal, yo toda la vida ejercí la profesión de forma independiente. Por lo cual, si bien fue difícil, estoy convencida de que a lo largo de mi trayectoria yo he roto alguno de esos techos. Y además he intentado siempre el tema de la innovación, de tratar de abrir caminos en muchos aspectos que tenían que ver con el derecho. Y en este, bueno, y muy disruptiva siempre, Susi, adelante de esto, sin duda, que has roto techos, varios de estos techos de cristal, y por eso sos referente de muchas de nosotras. Y consultándote por tu especialidad, que es el derecho de la moda. Vamos a la industria de la moda. ¿Cómo se percibe el trabajo de las mujeres y las perspectivas de liderazgo en esta industria? Y si existe alguna diferencia con otras actividades. Bueno, sí, es un sector muy particular, diferente de otros sectores. Las estadísticas más conocidas, o quizás las de referencia principal, muestran que la participación de las mujeres en la industria de la moda es tanto en la producción como en el consumo de alrededor de un 70%. En relación a esto último, el consumo, las mujeres consumen moda tres veces más que los hombres. Y con respecto al tema del trabajo, un poco referido a la pregunta que me hiciste antes, trabajos no demasiado cualificados, y si nos pusiéramos, por ejemplo, a mirar la lista de las víctimas de abril del 2013, del desastre de Rana Plaza, veríamos que buena parte de esas muertes fueron mujeres y niños, pero mujeres en particular. Por lo cual, en la parte productiva, hay un, particularmente en algunas partes del mundo, como Asia, poco respeto, tanto de los derechos fundamentales como de los derechos laborales. Y respecto al liderazgo, que preguntabas, si pensamos que el liderazgo es ir a la cabeza de un grupo o de un movimiento, creo que desde el punto de vista del liderazgo creativo, no hay duda que la mujer en la industria de la moda ha tenido un brillo importantísimo. También en esa revista que te menciona Loyer hace bastantes años, escribí un artículo sobre Lambéne, porque había habido en el Museo de la Moda de París, que creo que has andado por ahí, había una exposición referida a ella, ya estamos hablando de 1867, y entonces yo decía, bueno, una mujer con 11 hermanos, del lugar muy humilde, aprendiz en una sombrerería, y uno no se puede olvidar del color que instauró, del Blu Land Ben, o del Perfume Arpeche, o de ese símbolo de ella con la hija en su marca, y después de ella, unos años nomás, 1883, con Chanel, marcando sin duda, sigue siendo, por hablar de perfume, Chanel número 5, sigue siendo uno de los más vendidos del mundo, pero su traje Chanel de Tweed, del vestido negro, que se han vuelto en clásicos, y bueno, así podíamos nombrar a esa scaparelli, y seguir, Viviana Isgut, que murió en diciembre del año pasado, y yo recuerdo claramente eso, yo vivía en Highgate, toda la onda de punk, estaba en Candentown, seguíamos a la banda de Sex Pistols, y ella hacía sus diseños, fue una época para mí, personalmente, algo llega, hasta el día de hoy, donde Dior, tiene una directora creativa, mujer, María Gracia, María Gracia, Chubi, y, este es un congreso de propiedad intelectual, así que hay que hablar de las mujeres, en la industria de la moda, en la propiedad intelectual, y yo recuerdo, cuando empecé, Derecho a la Moda, me acuerdo, que en el CUD, estuvimos una charla con Canela, con la periodista cultural, italiana, que vive en la Argentina, y yo le dije, que estaba con eso del Derecho a la Moda, y me dijo, ah, no Susi, vos tenés que hablar con Delia Lipsic, y esa misma noche, me llamó por teléfono a casa, para darme el teléfono, de Delia, todos sabemos, que Delia es una maestra, en Derecho de Autor, y Derechos Conexos, y mucho tiene que ver, la industria de la moda, con el Derecho a Autor, y bueno, y vos sos el API, así que, tengo que mencionar, alguna, joven, IP, de, de, del API, este anillo, que es, un diseño de, Joarla, lo registró, en República Dominicana, Isabel Abbott, una, el API, le costó muchísimo, registrar esta pileta, que tiene, además, la piedra clásica, Larimar, que según me, me contó Isabel, la encontró un señor, con su hija, que se llamaba Larisa, al lado del mar, y por eso se llama, Larimar, así que, merece, que, este, a tu pregunta, contestemos con algo, de propiedad intelectual. sin duda, destacar, es decir, el trabajo, de, de una compañera, como Isabel, y aprovechando la mención, también a Delia, los invitamos, a ver la entrevista, que tenemos también, a, a la doctora Lipsic, en este segmento, de mujeres destacadas, IPI, como no podía faltar, naturalmente. Así que, con esto, pasamos a la siguiente pregunta, Susi, que está vinculada, con el tema, como decir, siendo propiedad intelectual, y la educación, en torno a la propiedad intelectual, ¿consideras que, la educación, acerca de la protección, que otorgan estos derechos, puede funcionar como un instrumento, una herramienta, potenciadora, para el trabajo de las mujeres? Como bueno, lo estabas mencionando ahora, con el ejemplo, del anillo, ¿verdad? Mira, la educación, para mí, personalmente, transforma la vida, a todo nivel, y es un poco la respuesta, que te di, en la primera, en la primera, pregunta, que, que me hiciste. Yo me dediqué, toda la vida, al derecho corporativo, y, en particular, a fusiones y adquisiciones. Y me recuerdo, en la Facultad de Ciencias, Económicas, estudiamos, los intangibles, con, con el libro de Bértora, que se llamaba, llave de negocios, y, y en este segmento, de trabajo, al que me dediqué, toda la vida, los intangibles, eran importantísimos. y, y en estas operaciones, lo que, más, preocupaba, a ambas partes, para la fijación, del, del valor, de la transacción, eran, precisamente, los intangibles. Y, por supuesto, la diferencia, era si estaban protegidos, o no estaban protegidos. y, y esto era fundamental, pero también era fundamental la proyección hacia el futuro, poder hacer el cálculo de cuánto significaba la explotación de esa, de esa idea creativa. Y estoy hablando en general, estoy hablando en patentes, estoy hablando, este, de marcas, estoy hablando de, de, de derecho de autor. Y yo recuerdo que, cuando estaba en American University, en, en, estudiando en Washington, en la materia de auditoría, de auditing, teníamos un ejercicio, que era, ¿cuánto cuesta el pato Donald? Bueno, el pato Donald, el año que viene, cumple 90 años, así que, bueno, debe valer un poco más, me parece. Pero, me parece que sí, y en particular, con, en referencia a la pregunta que, que haces, y, y, y vinculada con este tema, del liderazgo, y algunas historias, que seguramente, muchos, muchos conocen, respecto al tema de la autoría, por ejemplo, en el tema de la, de la literatura, esto de que, las mujeres, resguarden, eh, sus derechos, y que se les informe, además, la posibilidad de esa protección, el educar, me parece, fundamental. Y, de cara, a estos nuevos desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías, ¿esto puede representar, una oportunidad, o una amenaza, para cerrar, esta, esta brecha de género, que, de la que venimos hablando, que se, se presenta en la actualidad, respecto al trabajo de las mujeres? Mira, el mes pasado, eh, hecho por nosotros, la doctora, Adriana Marina, que es doctora, en, en economía, ella lidera, la fundación, hecho por nosotros, y entonces, me invitó al, al Gender Lab, eh, de Naciones Unidas, eh, para hablar, justamente, de, de esto que, que estás diciendo, en realidad, el tema que me habían asignado a mí, era, cómo empoderar a las mujeres, eh, con, con el tema, la, de, del desarrollo, de desarrollo tecnológico, y la educación, y entonces, eh, tuve la oportunidad, preparando eso, de, mirar, eh, un informe de CEPAL, del, del año 2020, donde hablaba de algunos datos, interesantes, un primer dato, eh, que, es el acceso, a la tecnología, eh, primero, vinculado con la pregunta, que me acabas de hacer, primero, hay que educar, en relación a las tecnologías, ¿no? saber cómo usarlas, primero, y lo segundo, es el tema del acceso, y entonces, daba, en general, una diferencia, de, superioridad, de acceso a la tecnología, en los hombres, de un 20%, sobre el de las mujeres, pero, en los países, en vías de desarrollo, en algunos casos, o en los países no desarrollados, según el informe, llegaba hasta un 40, 43%, en algunos casos, así que, la brecha de acceso, es, importante, por lo cual, si no podemos acceder, difícilmente nos va a servir para algo, y si accedemos, si no sabemos cómo usarlos, también, es un tema importante, y, y en ese, en esa conclusión, yo decía esto, bueno, también el informe, decía, que las mujeres, triplicaban, o un poquito más, el tiempo, que llevaban en sus hogares, o que estaban en sus hogares, haciendo tareas, no remuneradas, en relación, al, al tiempo, que los hombres, estaban en su caso, dedicando el tiempo, a su casa, y yo decía, bueno, si tuvieran acceso, a, a internet, o, este, las mujeres, y están en sus casas, hay un tema vinculado, con la pregunta anterior, tendrían acceso, a, la educación, en línea, recordando, que, durante la pandemia, justamente, fueron las mujeres artesanas, de Latinoamérica, que utilizaron, para comercializar, los productos, la tecnología, y esto, y esto hizo una diferencia, para poder, para poder mantener, sus hogares, y, y lo segundo, es, la mención, de que, en los últimos cuatro años, en, en Salamanca, tuvimos un 7% de incremento, de, de doctorado, en género, femenino, y, la diferencia, ha sido justamente, en esto, que son mujeres, que se inscribieron, para ser parte, del doctorado, online, y, y, y parte, de la investigación, online, con el acceso, que hoy hay, a la, a la bibliografía, a través de, de internet, así que, no, no me parece, este, para nada, que esto sea una amenaza, sino que es una oportunidad. Y para cerrar la entrevista, Susi, tengo que preguntarte, porque así como, vos, inspirás, a muchas mujeres, y, nos, motivás, y sos una referente, ¿quién, te motivó, qué te ha inspirado, durante tu, tu carrera profesional? Bueno, primero, quiero decir, que mi madre, este, mi mamá, mi mamá, fue un referente, ahora, después que no está, me doy cuenta, que, más todavía. ella, trabajó en la justicia, toda su vida, y, y, era una, una comprometida, con, con, con desarrollar un trabajo, de, de calidad, y esto, para mí, fue un ejemplo, pero creo, que uno, es, el, la sumatoria, de todos, los que pasaron, al lado de uno, y, y, lo fueron, de alguna manera, formando, y, entonces, desde la hermana Ada, que murió, casi a los, 100 años, hace unos años, que fue, mi maestra, de, de, de primer grado, eh, y que dejó, algún, sello, que recuerdo, hasta, hasta el día de hoy, hasta Delia, en la UBA, en el último curso, de actualización, de propiedad intelectual, hay, pedacitos, de mujeres, eh, guías, en, en toda mi historia personal. Sin duda, grandes mujeres todas, y, tu madre sobre todo, porque ha dejado una, una huella muy, muy linda, y se nota, en, en vos, así que, bueno, ¿sabés qué? Me pongo este collar, porque es de ella, y entonces, siempre cuando, tengo algo importante, como esto, me la traigo conmigo. Qué lindo, sí, qué lindo, entonces, contar con, con eso, y bueno, y lo importante, usarlo en esta ocasión. Muchísimas gracias, Susi, eh, bueno, nuevamente, los invitamos a todos, a participar del congreso, y agradecemos la participación, de, de la profesora, su tiempo, para dedicarle a este espacio, de mujeres y propiedad intelectual. Gracias. 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 Gracias.